Bueno, ahora esta semana ha sido, por decirlo menos, movida. Estamos en incertidumbre en el hospital porque la ola que ahora ya es una pared está desbordando. Lo bueno es que por las vacunas no están llegando pacientes tan graves como las de los anteriores, pero el problema es que ahora se está infectando personales de salud también y sobrecargan el trabajo. Obviamente si están enfermos no van a ir. Hoy día yo he estado solo para todo un piso. Normalmente estamos dos médicos, incluyendo sábados. Y lo otro es que también están saliendo positivos pacientes dentro del pabellón y están desconfigurando el trabajo en general. Porque salen positivos teniendo una enfermedad médica, donde los pasamos. Algunos asintomáticos, otros un poco síntomas. No necesitamos oxígeno por suerte, por estar vacunados. O sea, ha cambiado lo que uno tenía planificado para este año. Bueno, les pregunto, ¿ustedes cómo están? ¿Se han infectado? ¿Familiares? ¿Conocidos? Bueno, hasta ahora hay un nuevo doctor que yo sepa y gente cercana a mí no tanto, pero sí he escuchado por amigos que amigos de amigos se están infectando, como que familiares de amigos también. Entonces es como que desde la semana, hace dos semanas aproximadamente estoy escuchando que muchas personas tienen personas conocidas con COVID. Pero hasta ahora ninguno como que ha estado... La mayoría son asintomáticos, en verdad. Casi nadie me ha dicho que ha estado en el hospital o ha tenido que ir. Claro, ese es uno de los grandes cambios respecto a las dos olas anteriores. Las infecciones ya no dan las tragedias que tuvimos en las primeras dos olas, ¿no? La vacuna, definitivamente, perdón, la vacunación ha tenido que ver allí, ¿no? O sea, con la ola que tenemos ahora sin vacunas, es una masacre probablemente, ¿no? Pero eso no quita que mientras estas infecciones se cuadrupliquen a una manera más que casi logarítmica, no sé qué ecuación se podrá hacer a esa curva que es casi de 90 grados, en algún momento le va a llegar a alguien que no está vacunado, ¿no? Hay gente que hasta ahora no cree en la vacuna. Y el problema es que alguien, alguno de ellos va a infectar a los niños que todavía no están vacunados, ¿no? Bueno, más que niños a los menores de los 18 años, ¿no? Que no están vacunados y pueden hacer enfermedad. Pero, a ver, bueno, sí que la recomendación es que si ustedes todavía no se han infectado hasta ahora, la única forma de infectarse es quitarse la mascarilla ante alguna persona, ¿no? Porque efectivamente, como menciona Milagros, y eso es cierto, muchos pacientes están asintomáticos, ¿no? Era una, también una forma de los contagios en las primeras olas. Vimos gente que, por X razones, aún no estando vacunados, no hacía síntomas, pocos síntomas, o no hacía ningún, ¿no? Las personas que sí, por alguna razón, hacían la neumonía severa, ¿no? Pero la idea es parar esto, ¿no? Lamentablemente, ya se sabe, la dos o las anteriores, que la mayoría de gente no tiene ningún sentido de empatía, ningún sentido de, yo diría, supervivencia, ¿no? Porque la mayoría se cree, Dios, tengo tres, cuatro, cinco vacunas, porque algunos se habrán ido a Estados Unidos, pues dirán, ah, yo me he vacunado dos veces en Estados Unidos, ahora me he vacunado tres, cinco, ya no va a pasar nada. Probablemente no, ¿no? Pero hay gente que solo tiene dos vacunas, dos dosis. Los niños no tienen ningún, bueno, obviamente, los menores de 18 años no tienen ninguna, ¿no? De ser muy egoísta. La única forma de parar esto es no contagiarse, y es usar mascarilla y no juntarse con gente, ¿no? No, 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 no le veo mucho sentido teniendo una pandemia, o no le vi mucho sentido teniendo una pandemia por dos años consecutivos, como dice, por año nuevo, y la mayoría se infectaba ahí. Bueno, pues, si ustedes tienen este mensaje claro, bien por ustedes, transmitan ese mensaje a las demás personas que aún nos han infectado, ¿no? A ver si podemos parar acá, esto, ¿no? Porque todavía no bajan, ¿no? Te acuerdo, no sigue aumentando. En Europa la única forma de haber bajado es haciendo cuarentena de nuevo, ¿no? Quizás focalizada o quizás general, pero... Igual cuando se terminó la cuarentena, igual hubo los casos, ¿no?